Cambiamos de tema de información, el sector de construcción en L País en los últimos 13 años creció en un 8,5%. Desde la gestión 2006 al 2017 se han tenido datos muy importantes en el sector de la construcción, ya que este sector en ese periodo ha logrado obtener un crecimiento de más del 8%, superior a lo registrado en 1994, donde el sector de la construcción obtenía sólo un crecimiento de 1,5%. Santa Cruz ha sido uno de los departamentos a nivel nacional que ha tenido mayor crecimiento, porque ahora tiene mayor edificación de edificios, por ejemplo, o también los famosos malls, donde la familia puede encontrar entretenimiento, además de comercio. El tema de la construcción es un rubro que es muy sensible. En el momento en que existe una bonanza en la economía, la construcción crece increíblemente. Es muy rápida en reaccionar y también es muy rápida en reaccionar cuando existen desaceleraciones. El sector de la construcción mostró una dinámica positiva en los últimos 13 años, según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. El sector registró en promedio un crecimiento de 8,5% entre el 2006 y 2017, muy por encima del 1,5% observado entre los periodos 1994 y 2005. En el periodo 2006-2017 el sector mostró y experimentó un crecimiento sostenido. Le llega a usted a muchísima gente con la construcción. Está la mano de obra, está la doñita que va y le cocina a los trabajadores que están fuera de la obra. El tema del comercio, en promedio más o menos el 35 al 38% del comercio que existe en Bolivia está dedicado a la construcción. Entonces, la cadena que maneja el sector de la construcción es sumamente amplia. Son 17 sectores que dependen de la construcción. Las actividades de la construcción extensiva en mano de obra, porque su desempeño es fundamentalmente para la ocupación laboral del país. En el empleo, por ejemplo, se logró un crecimiento de más de 485 mil empleos, tanto directos como indirectos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística Cine, donde muestra que el mayor crecimiento fue el departamento de Santa Cruz. Esto empieza ya a partir de agosto, que uno ya puede agarrar obras grandes, todo eso, pero hasta medio año, obras chicas. Para hacer una dedicación de, digamos, de 18 pisos, eso ya son bastantes personas, más o menos como unas 50 personas. Han venido desde... Ahorita ahí, por ejemplo, hay harto de La Paz, de Cochabamba, que han venido acá especialmente a Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz ya hay harta construcción que se está haciendo ahora y por eso han migrado de otra ciudad de acá, Santa Cruz. Asimismo, la cartera de créditos destinadas al sector de la construcción en el 2018 se registró una cartera de más de 2 mil 822 millones de dólares en préstamos dirigidos al sector, lo que significó un incremento de 1.173% respecto a la gestión 2005, cuando estos se ubicaban en apenas 222 millones de dólares. El tema de vivienda ha sido muy importante, le está dando respuesta a un mercado creciente. En Bolivia el 49% de la gente no tiene casa propia. Entonces, con medidas como el tema de la vivienda social en la banca, hace que el nivel socioeconómico medio alto pueda tener la posibilidad de tener casa propia. Entonces, ha ido a ayudar bastante. El tema de vivienda ha sido importante. El otro es el entretenimiento. Estamos hablando de que las ciudades no es solamente tener vivienda, es tener necesitas plazas, necesitas malls, necesitas lugares donde las familias puedan. La ley de servicios financieros también apoya al sector de la construcción a través de los créditos de vivienda de interés social destinados a coadyuvar a familias bolivianas que no cuentan con una vivienda propia, impulsando de este modo al sector constructor, al mercado inmobiliario, e incrementando la oferta de viviendas. Las construcciones se hacen horizontales y además la gente comienza a acostumbrarse a vivir ya en departamentos, en viviendas horizontales, ya no siempre en casas propias. ¿Antes no era así? No era así, antes era. Antes nos gustaba tener la casita, tener el jardín, tener un lugar donde podernos expandir más fácilmente. Sí, efectivamente, Santa Cruz es un departamento en desarrollo y vamos a ver, nosotros lo vemos a simple vista, cómo tiene bastantes edificios y cómo prospera el departamento. Por eso es que se destaca el departamento de Santa Cruz. ¿Antes existían edificios? Muy poco, existía muy poco. Actualmente, si usted ve y enfoca la parte de la frente, usted mira cómo los edificios están aumentando cada día. Sí, sí, demasiadamente, miren, usted puede observar, digamos, cómo va avanzando la tecnología en la construcción, el más trabajo que hay en construcción aquí en Santa Cruz. Indispensable donde usted vaya, digamos, pilla trabajo, ya sea de maestro, de ayudante o lo que sea, digamos. Es una cosa muy, este, que pongo más trabajo de eso ahí, de pura construcción, la mayoría. O sea, el que viene acá, como le digo, pilla trabajo, no se queda sin comer, porque aquí está la tierra, como se dice, para todo ahí, de todo y para todo. ¿Entretenimiento también en los famosos malls? Sí, sí, miren, tiene comerciales tan grandes, de verdad, aquí el mall Ventura, ahí está el hipermasi, igual también para acá el hipermasi, la brisa, ahí es una cosa bien bonita está Santa Cruz. Bien, digamos, puede ser por el ingreso de extranjeros, que están invirtiendo su plata en construcciones, y eso favorece también a aquí en la ciudad de Bolivia, ¿no? ¿Hay más edificios? Sí, hay más, hay más plata, están viendo en qué invertir, hay muchos ingresos de extranjeros, además, que se están viniendo a vivir acá, digamos. Desde el gobierno nacional también se asumieron medidas de fomento a la actividad del sector constructor, como bien lo reconoce la Cámara Departamental de la Construcción en Santa Cruz. Entre ellas, resalta la normativa en la relación a mejorar las condiciones de participación del sector en obras públicas y la posibilidad de las planillas de avance de obras sean presentadas como garantías, no convencional. Porque una medida estructural sería el hecho que yo pueda venderla a mi planilla. Que yo vaya al banco y le diga, señores, yo estoy trabajando para la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, esta planilla quiero, me cobran un fin, que puede ser entre el 2 y el 5%, pero lo demás es para mí y yo no tengo ningún costo adicional, no es un préstamo. Por lo tanto, el sector de la construcción ha sido uno de los más dinámicos en los últimos años, favoreciendo por el crecimiento del nivel de actividad económica en el país, de los ingresos de la población y de la medida de políticas económicas específicas que fomentaron al sector de la construcción. De esta manera, vamos visitando el departamento de Santa Cruz, donde la Cámara de la Construcción nos habría señalado que ahora existen mayores edificios edificados. Señalan que a partir de estos últimos 10 años, pues los edificios han llegado a ser más de mil edificios que se han ido construyendo, edificios como los malls, donde la gente puede visitar junto a la familia.